Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Bartillos, turbinas, ladridos Chubascos y la voz tan tierna De mi bel amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y que claro Madre, amigo, hermano Y nos ha alumbrado La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos andúes Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado una risa Y me ha dado el llanto Así yo distinto Y ya de quebrantos Los dos materiales Que el volván Mi canto Y el canto De ustedes Que es el mismo canto Y el canto De todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, los artistas chilenos Tenemos que dar Muchísimas gracias A Violeta Porque somos todos hijos de ella Y Chile Tiene que agradecerle mucho A esta enorme Artista chilena Este concierto Ha sido dirigida La orquesta Por un extraordinario Músico italiano Massimiliano Stefanelli Es un amante Y un gran conocedor De la música Chilena Él toca todos los instrumentos Que nosotros tocamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Chile!